¿Qué es el mensaje de la obra? Desde el punto de vista filológico nos interesan muchas cosas de la obra, pero esencialmente el mensaje que manda con un lenguaje que es de alguna manera polisémico, y es lo que lo ha hecho Universal. Es polisémico y ha permitido que a lo largo de la historia cada generación lo haya interpretado de una manera o de otra. Una lectura dinámica de valores a favor y en contra de lo que supone el pensamiento de Maquiavelo. A día de hoy cualquiera que lea Maquiavelo puede encontrarse como si estuviera en su propia casa. Tenemos muchas veces una visión demasiado optimista sobre nosotros mismos, sobre los seres humanos. Yo creo que Maquiavelo nos hace aterrizar muy bien en lo que somos también.